Dimoncio, ¿por qué acosas a las chuches? Black, black, black Vestido de azul y negro, me siento como Accelerate Estoy en la cocina con un par de sani y estamos mezclando los Ramones Siento tú en mi cara, mátame Tú y tu vanga huelen a copiar, hermano, mejor bañate Cruces en la cadena y estoy más muerto que un cadáver Prendemos, ay, y con el triste que damos ánimo a tu rico Te quemo como Heat Blast y quedaste parapléjico No tengo memoria, quiero que me den un amnésico Cruces en la cadena, tu abuela cree que soy amangelico Somos los Teen Titans, salimos de un night time Tengo colmellos de Cayman, los que notas somos tu nightmare Drogas que van a curarme, drogas que quieren matarme Y yo pensando en pegarme Me gasto todas las platas de SoundCloud Relentizados como Slowbro, el jarabe me deja más slow, bro El THC me hace wow, wow Ese weón quiso pegarme, pero yo le hice gozo Y aquí me conduce y lo rozo, perdón por ser irrespetuoso Estamos quemando una T, somos Teen Titans como tú lo ves Tomando Lemon Frost, por eso me siento como Incense Tengo una hoja, quemando la hoja, papel, 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 ya perdimos la fe Tu puta esperando su turno, los quinotos estamos a turno Si excelereis, tengo dos putas las puse, Nate Pero como que Nate one? Si hubiese una mina la ponía en cuatro, tiene cuatro patas, más dos putas, cuatro son ocho Con los quinotos estamos en Alcatraz, loco goteo en el patio atrás Tu puta me da lo que tiene atrás, tomando Ateral ya voy a vomitar Contando que ahora no es que le disco, me trato de poner freno pero no Me gasté toda la plata del plato, lo echamos mocoso al termo Yo no soy tierno, soy como James pero tengo carneta Si te me acercaste pongo un corneté, tu papito quiere que se lo meta Tengo un pusino convencional, sin ti ahora me veo genial Si te enamoras me ves como Salad Ray, la vida aquí no te le hecha como tres Ahora tu bebida tiene jarabe, moviéndola a droga pero no lo ves Oh diablos nena Te quiero una flashback, con tu ojo en gangbang Te pego en el anta, te reviento la afta Somos los team titan, salimos de night time Tengo colmillos de caiman, los quinotos somos tu nightmare Los que van a curarme, los que quieren matarme Y yo empezando a pegarme Quinotos, black, dead, girls, club Trincetous, comiendo trincetous ¡Suscríbete al canal!